Bueno, vamos a hablar un poco de lo que ocurría en el jurado en juiciamiento de magistrados, Enrique, ¿qué tal? Así es, ¿qué tal Luis? Mi saluda a Pati y a la audiencia también. Hace un rato, acaba de terminar la audiencia pública, porque ahora se transmite en vivo, en el que citaron a los protagonistas del caso Conmebol, el caso de la demanda esta del Pintos, el uruguayo que tenía un programa de televisión y salió una sentencia, recuerden que hasta fueron recurridas con el propio presidente de la república por parte de los representantes de la Conmebol, porque se tenían que pagar una suma extraordinaria, 10 millones de dólares. Bueno, finalmente compareció, primero estuvo la abogada de la Conmebol, la doctora Monserrat Jiménez, habló ante los miembros del jurado en juiciamiento de magistrados, después fue convocado el juez Luis Pereira Ramírez y también después los miembros del tribunal de apelación. La resolución final es la suspensión, se le abre un proceso sumario con suspensión al juez Luis Pereira Ramírez y además un proceso de sumario también para los miembros del tribunal de apelación. También comparecieron los tres juntos a esta audiencia, duró cuatro horas en total, hubo un caso antes de una hora y después tres horas en total lo de la Conmebol. En particular, la doctora Monserrat explica el caso, como ya vino explicando públicamente, después habló Luis Pereira y él, cortamos una parte en la que habla respecto al tema del salario. Él dice en un momento, acá la Conmebol argumenta que el salario era algo así como 3 mil dólares, eso no tiene el reconocimiento de la firma de Pintos, están los documentos pero no hubo nunca el reconocimiento de firma. Entonces ellos asumen que el salario era de 7 mil y algo dólares que cobraba este señor. Que me parece la parte fundamental, podemos escuchar de hecho esa parte cuando él explica el tema del salario y cómo se llega al monto final. Vamos a escuchar eso. Bueno, vamos a entrar en un rato. Él explica y dice, acá no hubo nunca un reconocimiento de firma, por lo tanto nosotros asumimos que el salario era 7 mil y 500 dólares aproximadamente. Después le pregunta, Kris Kovic, el presidente, el jurado, le dice, pero acá según lo que nosotros vemos, eso incluye cassettes, salarios de camarógrafos, gastos de producción, pasajes, porque todo eso forma parte de un paquete gigante de indemnizaciones. Y el juez remite otra vez eso a la primera acción que se había iniciado en Brasil, como un elemento probatorio. Y Kris Kovic le dice, pero espera, vos me decís que en la primera parte no hay reconocimiento de firma, el documento de Brasil no tiene luego firma. O sea, no se puede reconocer algo que no hay luego firma. Pero aparte, ¿cómo vamos a reconocer nosotros algo que se definió en la justicia brasileña? No tiene nada que ver, no tiene ningún valor acá. Y la respuesta que dio Luis Pereira fue, bueno, pero eso tuvo que haberse atacado en otra instancia. A mí ya no me recomendía atacar esa parte. Y le cuestionan los miembros del jurado, le dicen, pero vos fuiste el que diste la sentencia. ¿Cómo pudiste haber dado una sentencia según un elemento probatorio que a lo mejor no fue atacado en su momento, pero finalmente llegó a tu poder y no supo explicar eso? Y después hubo otro momento donde Eduardo Peta se levanta y le dice, doctor, le quiero pedir por favor que me demuestre el tema de los 10 millones de dólares. Porque además lo que explicó el juez es que no solamente era el salario en cuestión, eran comisiones que cobraba por publicidades. Y él le dice, bueno, quiero ver las pruebas. ¿Dónde están dentro del expediente? Que ya ha sido una cosa gigante. ¿La policía? ¿Dónde está la parte de las comisiones? ¿Tenemos la segunda parte? ¿No ya tenemos la primera? Bueno, a ver, la primera, la primera. Vamos a ver. O del trabajador yo le pondría en checomilla. Me permito leer una parte de la sentencia a primera instancia que dice, en este punto conviene aclarar expresamente y específicamente que el documento obrante afoga dos 18 de autos de fecha 5 de noviembre de 2013, supuestamente firmado por el señor Ismael Antonio Pinto Ramírez, en la cual hace referencia supuestamente a su antigüedad real al servicio de la entidad demandada, o sea, su fecha de ingreso el 1 de julio de 2009. Y que su salario mensual, salario, yo lo diría también entre comillas, oscilaba a los 3.500 dólares americanos. Por lo que su antigüedad real al servicio de la entidad demandada sería de 3 años y 3 meses. Carece de todo valor probatorio en el presente juicio, por la sencilla razón de que le falta el requisito esencial fundamental exigido por la ley cual es la del reconocimiento de firma por parte del actor Ismael Antonio Pinto Ramírez de conformidad a lo que establece el artículo 158 del Código Procesal del Trabajo. Por consiguiente, todos los extremos afirmados por la entidad demandada, es decir, la Confederación Sudamericana de Fútbol, con respecto a la antigüedad y salario del accionante, se han desvanecido totalmente desde el momento en que la parte demandada no ha producido la prueba de reconocimiento de firmas de dicho documento privado, razón por la cual, como ya se dijera anteriormente, el citado instrumento privado carece de todo valor probatorio en el presente juicio y por lógica consecuencia corresponde admitir como ciertos los extremos sostenidos por la parte accionante en el escrito inicial de la demanda. Entonces, esa es una parte que me permito... ¿Puedo interrumpir ahí, doctor? ¿Puedo interrumpir? ¿Cuál es el salario que tomó entonces usted en cuenta? 7.500 dólares. ¿500 dólares? 7.500 dólares, sobre la base de 7.500 dólares y una antigüedad de 17 años. ¿Produjo alguna prueba el actor? El actor produjo... De esos elementos. ...produjo casi la totalidad de las pruebas ofrecidas. Ofreció instrumentales, confesoria, reconocimiento de firma, informes, testificales, todas producidas y todo está en el expediente. Todas las pruebas ofrecidas, admitidas y dirigenciadas por la parte accionante, no así la parte demandada. Y finalmente, luego del cierre del periodo de pruebas, se llamó auto para sentencia y el juzgado dictó la sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda y condenando a la empresa al pago de los rubros reclamados, cuyo monto asciende a la suma de aproximadamente 44.000 millones de guaraníes, a los cuales se le debe adicionar las indemnizaciones complementarias y compensatorias de los artículos 82 del Código del Trabajo y 233 del Código Procesal del Trabajo, y haciendo una sumatoria total, asciende a la suma de 53.000 millones y colitas de guaraníes. Bueno, ahí está. Eso es lo que decía el juez, ¿verdad? Es, digamos, el punto fundamental porque cuando es la primera vez que hablan de los montos, ¿por qué 7.500 dólares? Repito, a eso que argumentó el juez le dicen, pero espera, cuando hablamos de 7.500 dólares por mes, acá estamos hablando de cassettes, de gastos de producción, de pago de salario de camarógrafos, de pasajes, de viáticos, ¿por qué se incluye todo dentro de lo mismo? Y es ahí donde hubo la serie de dudas respecto a las pruebas de por qué se incluyó todo eso dentro del gasto de indemnizaciones, ¿verdad? El juez remitió, mostró documentos de Brasil, le decía, pero espera, esto no tuvo su validación acá, y ahí es donde empezó el tema de los cuestionamientos. La Comebol, según lo que explicó el juez, habla de 3.500 dólares con antigüedad de 3 años, y la diferencia es, para el juez, la antigüedad era de 17 años con un salario de 7.500 dólares. Eso explica un poco el monto súper elevado. Pero se cuestionaba la prueba, él menciona, sí están todos los elementos probados, se cuestionó que haya invertido la carga de la prueba también el juez, en un momento dado, y van a escuchar en un rato cuando Eduardo Peta le dice, pero queremos saber los elementos probatorios en particular, ¿en qué parte? Usted conoce mejor el expediente, señáleme dónde está. El juez le señala, y Peta mientras se pone a buscar continúa el relato. Y parece, quiero interrumpir un ratito, acá usted me mostró cualquier otra cosa. Y se da esta discusión que es muy particular, escuchen. Boca. ¿Me permite? Sí, Excelencia. Acá está la traducción de esa instrumental que usted señaló, de 29 a 31. Sí, sí, sí. Y es una traducción de la demanda, como se le dijo. Pero la prueba documental de la comisión es lo que me interesa saber de dónde usted confirma que existió comisión. Es una traducción de la demanda, es una afirmación que la demanda niega. ¿Dónde está el elemento que a usted le llevó a una convicción en su sentencia de que existe, se está aprobada la comisión que usted finalmente condena a la CONMEBOL? Bueno, eso es lo que quiero saber, no la traducción de la demanda. ¿La traducción? No la demanda. La demanda yo puedo invocar y pedir absolutamente lo que quiero. Yo tengo que probar en la demanda, más todavía una comisión. ¿Cómo usted, como juez, llegó a concluir en su sentencia? ¿En base a qué prueba para decir condénese a comisión por tal monto? ¿De dónde usted saca? En base a las pruebas producidas por la parte accionante en el periodo ordinario de prueba. Usted puede leer el informe de la señora actuaria judicial en la cual consigna en forma detallada y cronológica cuáles fueron las pruebas producidas por la parte accionante. Correcto. Yo le digo, mire su sentencia, porque nosotros estamos juzgando su sentencia. Correcto, correcto. No el juicio completo. Lo que quiero es que usted me diga, yo llegué a esta conclusión de condenar a la CONMEBOL por comisión en base a esta documental, a esta prueba testifical, a la que usted pueda decir, pero debe ser una documental. Me gustaría que usted me indique, o indique al jurado, en base a qué usted concluyó en condenar a la CONMEBOL a las comisiones. Y haciendo la valoración de las pruebas obrantes en el periodo como ser primero las instrumentales, en primer lugar. Pero qué instrumental, esa es la que yo le pedí. Y la instrumental del obrante... Lo que usted me indicó es una demanda hecha en portugués. Sí. No, el documento que prueba lo que dice la demanda es lo que quiero encontrar. En las instrumentales acompañadas por la parte accionante con el escrito inicial de demanda y sus dos ampliatorias malas pruebas producidas. Sí, pero es muy genérico lo que usted me dice. Yo quiero saber dónde está la prueba. Yo quiero ver la prueba documental a la cual usted se refiere, no hacer una enunciación genérica, que en base a todo lo que se ha aprobado yo llego a esto. Nosotros tenemos que tener una sentencia fundada en pruebas. Correcto, correcto. La comisión, ¿cómo usted probó para acreditarle a la demandante ese rubro? Me gustaría conocer si usted tiene... Sobre la base de las instrumentales arrimadas por el propio accionante. ¿Y dónde está? Porque yo no encuentro. Si hay algún contrato, un documento... A eso se refiere, senador, ¿verdad? Concretamente... No, no hay contrato, no hay contrato. No hay contrato. Solamente a las numerosas instrumentales. Claro, pero... ¿Cómo? Concretamente se le consulta a la comisión de 10 millones de dólares en base a qué documento o instrumento. ¿Es así, senador? Usted falló sentenciando a favor del trabajador otorgándole ese rubro. Bueno, en base, repito, a las instrumentales obrantes, todo esto. Doctor Salas, ayer. Doctor Salas. Bueno, doctor Salas, que gentilmente sé el doctor Salas. Esos instrumentales. Claro. O sea, los instrumentales son los documentos. ¿Cuál es el documento? Claro, y ahí tenían, todos los miembros tenían así, la carpeta completa. Lo que le pedía es, señáleme dónde está. Le decía, bueno, te vas acá a la página 28. Pagaré a nombre de fulano, o los avisos, ¿verdad? O sea, si vos conseguiste publicidad, la publicidad se publicó en algún lado. En algún diario, en algún lugar. En alguna transmisión, algún video. Acá está la prueba, el diario tal, la instrumental. Y a lo que remitió el juez fue a la copia de la demanda presentada en Brasil y su traducción en español. No tenía nada que ver. O sea, ese fue el punto donde no supo demostrar el pago de las comisiones por venta de publicidad en su programa de televisión. Finalmente fue suspendido este juez. Ah, fue suspendido. Fue suspendido. Eso fue hoy a la tarde ya. Ahora, acaba de ser suspendido con proceso sumario que se le abre a partir de ahora y también se le abre un sumario al tribunal de apelación.